¡Arriba! 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 ¡Porque la mía! ¡Arriba! ¡Porque la mía! ¡Puede, pude, pude, pude! ¡A la mamá, no le da por qué, pude! ¡Puede, pude, pude! ¡Puede, pude, pude, pude! ¡Sue la casa, suena más, no le da por qué, pude! ¡Ahí, ahí! ¡El público! ¡El público! ¡El público! Boqueta, ¿dónde pide que viene el chum? ¡El público! ¡Vamos a abrirle la pasarela a Boqueta ahí! ¡Vamos a abrirle la pasarela que va a desfilar! ¡Vamos a abrirle la pasarela! ¡Boqueta! ¡Pura, pura pantalla, Boqueta! ¡Vamos a abrirle la pasarela a Boqueta ahí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!